No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Tenemos un año muy especial con el tema del agua. Por suerte para la naturaleza que haya mucha agua es buenísimo. Entonces llegamos a una altura del año donde, por ejemplo, en las sendas de montañas hay mucha nieve en muchos lugares, pero en los lagos y ríos están todos muy altos, ¿no? Por ejemplo, el otro día abrimos una senda en la zona norte muy tradicional que no la podíamos abrir porque realmente el curso del río que atravesaba la senda era altísimo, entonces era inseguro. Y lo que pasa es que los lagos son muy fríos, ¿no? Los lagos de la Patagonia y estamos teniendo mucho calor. Y la gente dice, bueno, y vemos el agua transparente, entonces pasamos del calor intenso a querer meternos al agua del golpe. Y eso puede ser, digamos, puede generar muchas cosas en el cuerpo humano, ¿no? Desde hipotermia, un shock de agua, de golpe frío también que puede generar un montón de cosas. Entonces hay muchas recomendaciones y que lo hacemos a través de la campaña Solo Huellas también que tiene que ver con las actividades acuáticas. Desde tener en cuenta esto, el agua es muy fría, es muy profunda en los lagos de la Patagonia, el beril está muy cerca y es muy profundo. Las corrientes son bastante abundantes en muchos lugares. Hace poco tuvimos el deceso de un joven que se tiró en el río Manso y, bueno, rápidamente ahí el río lo llevó y más lo frío, la temperatura del agua. Bueno, eso hace que la persona pueda perder la vida rápidamente también. También es importante tener en cuenta las playas habilitadas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, dentro del municipio las playas habilitadas lo que tienen es que tienen un guardavidas, ¿no? En el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el lago Mascardi, Gutiérrez, todo lo que es el lago Guillermo, hay playas habilitadas de camping y de uso libre, pero no hay guardavidas, digamos. Nosotros no tenemos playas habilitadas con guardavidas. Entonces, ahí cada persona, siempre nos tenemos que hacer responsables, ¿no? Pero ahí con mucho más cuidado. Otra recomendación y que vemos un montón y que está pasando es la gente tirándose de los muelles y de los puentes. Eso está, por reglamentación, está prohibido, pero además es súper peligroso. Entonces, hay que tener en cuenta eso también cuando vamos a cualquier costa, a cualquier lago, a cualquier río, que no se pueden tirar de los muelles, de los puentes. Y bueno, tener en cuenta que en un lugar donde hay un guardavidas, por supuesto, hay mayor seguridad. Seguir todas las indicaciones que dan.